¡Muy buenas a todos, familias! Soy... Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Estamos aquí en Discord con Shintesu preparados para las tiradas de subs por Momi Arlequino. Que yo ya la tengo un poco subida, todavía falta, todavía falta. Aún no le he puesto las constelaciones, quiero hacer pruebas con y sin constelaciones, ¿vale? Quiero subir contenido guay de Arlequino, me falta todavía bastante, ¿vale? Y vamos a ver si tienen suerte hoy nuestros suscriptores. A ver si tienen más suerte que yo, que yo no he tenido mucha suerte. Y comencemos con el primer invitado, invitada de la noche. ¡Vamos allá! Hola, buenas noches, Tecla, rapidito, ¿no? Que hay que dormir. ¿Qué tal, puto? Hay que ir a la cama, ¿no? En breve. O no duermes ya hoy, ya... Eh, hombre, sí. En una horita hago 24 horas despierto, así que si digo alguna tontería, no me hagas caso. Vale. Pues bueno, Teclas. De aquí a la cama, de aquí a la cama. Pues bueno, comparte pantalla y vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo han metido duro, ¿no? Me han dicho. Lo hemos metido duro. Bueno. 20k de protos, pero hay cosas ahí escondidas. Yo no te creo que eso oyes eso. Esto es el ahorro personal. Ah, amigo. Y este es el otro ahorro. ¡Oh, Dios! Te lo han metido 700 pavos por ahí, ¿no? No, no quiero saberlo. 64 dividido entre 8. Son 800 machacantes, loco. Pero eso sí, en Eneva, ¿no? Con descuento. Con descuento, God. Esto en vez de 800 han sido 500, gente. Que no se engañe, ¿eh? Es verdad que son 84k en total. Claro, claro. Lo que tenías y lo que has comido. ¡Hostias! ¿Cuál es tu plan? No me equivoco, ¿no? A ver, pues... No, no, no. Bueno, pues dale caña. Dale caña, Papu. Que hay muchas tiradas que hacer. Y tenemos 5 invitados más. Tirada 60, ¿no? Vale, palpiti. Se viene doble para comenzar. Un Arlequino C1 para comenzar estaría bien, ¿no? Estaría God. Super God. Vamos ahí. ¡Hostias! Con toda la cara. ¡Eh! Cuidao, ¿eh? Cuidao el doble. La redención por Chan Yun. Lo que era el de este, el de 4, ¿no? Bueno, pues mira. Es la sinfonía de los Meloderos. Piti ganado. Tirada 76, que tampoco está mal, ¿eh? Cuidao. No está mal. El drama. Pero esto está pura... El drama. Sí, bueno, no tengo al Inei tampoco. Vamos pa' allí. Uno tempranito, así un Piti Gobos. Mira. Una Laila. ¡Oh, 40! ¡Vámonos! Tú, 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 tú. De class. De class. Se viene, la… Se viene. Se viene. Por favor. Se viene. Se viene. Se viene. ¡Aaaaaaah! ¡Ah, hijo de...! ¡Noooo! ¿Qué se ponió, mierda? ¿Qué es esta mierda? Bueno, a ver. Piti 40. 40. Ha dolido la mitad, ¿no? Ha sido un puñetazo que ha doliado la mitad. Va, ya viene. Ya, ya, ya. Vamos ahí. Ahí está. Oye, esto es 100% un arma del promocional, eh. 100%. Solo quiero una. Mira, un Jesus. Black. ¡No! ¡No! Doble, 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 doble. ¡Dópele, dópele, dópele! ¡Dópele! No hay doble. Oye, el banner de armas, cómo está sangrando a la gente el banner de armas… O llover se nos está sangrando, tío. Vamos, prontito. Tira 10, va. ¿No? 20. Que sea pronto, tío. Bueno, hemos sacado un arlequino, al menos. Ahí está. Vale. 50 era, creo. No, 60. 60. 60. Está bien, pero no tanto. Dame dos. Bueno. Vale, ha salido pronto, por lo menos. Eh... Ni tan mal. Ni tan mal, oye. No, no, no. Podría, por lo menos, hay 360 para todo arlequino. Ni tan mal. Tienes más deseos de los que tenía yo solo para lo que queda arlequino. Los 3-3-3, ¿verdad? Los 3-3-3 que yo tenía, tú, justísimo. Esto es una señal, eh. Te sacarás 6 arlequinos con 333 deseos y las chapas. Tien, tien, tien. La fe no se pierde. Venga, va. Olloverso. ¡Olé, el Pity Gobos! Pity Gobos. ¡Madre mía! ¿Quién es esta? La Lineth, la Lineth. ¿Quién es esta? ¿Vamos? Su hija, ¿no? Es su hija. Pues tiene que salir el padre. Sí, 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 sí. El padre. Vamos. Vamos, el padre. ¡Noooo! ¿Quién es esta? ¿Quién? A ver, igualmente estás teniendo más suerte que yo, eh. Tirada 30… Tirada 40 de armas, luego una tirada 60 de armas… Aquí se viene doble. Aquí se viene doble. Apunta en chat. C1. Apunten. La C1 asegurada. ¿Vale, que doble? Yo no sé si creo que te ha ido doble alguna vez hace tiempo. Ahí está Arneka. ¡Uy! Imagina. ¿Qué susto? ¿Doble? ¿Doble? ¿Doble, doble? Pues no, doble, cuatro estrellas. Eh, creo que sé. Ni tan mal. 200,000, tres. Esto como… Si puedo ahorrar de estas… Sí, no, tiene medio pity ahí, no está mal. No está mal. Lo seguimos, hay que… ¡Eh! ¡Doble, doble, doble, doble! ¡Doble! Es como si hubiera sido un doble. Va, 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 va. Teclas. Teclas, se puede. Se puede. Se puede. ¡Dámonos, dámonos, dámonos, dámonos! ¡Sí! Teclas, cabrón. Wow. Ahora sí, eh. Ahora ya estás en el path of the loop. En el camino de la suerte estás ahora, eh. Hay que seguir, mierda. La tirada no funciona, eh. ¡Hostia! Vale, ha funcionado. He perdido el pity. Has perdido el pity en la tirada. En la tirada no sabemos cuál, porque no se ve aquí si es la… Claro, pero no se ve si es la 41. Nadie está viendo la… ¡Eh! ¡Eh! ¡La 30! Teclas, te estoy dando mi suerte de… Me estás… Mira, me he puesto una vía en la vena. Mira, un gamín. Me he puesto una vía aquí en la vena, eh. y te he hecho una transunción de suerte, ¿no? Bien, bien, bien de suerte. ¡Dios! C3. C3. ¿Se puede? Se puede. A ver, es difícil, pero se puede. Difícil. Es difícil. Y si no, acercarme lo máximo que se pueda, oye, y… Bendecido. Tirada 20. A ver, de momento el arma ya te renta, ¿no? No era que la C3 ya rentaba. Sí, 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 sí. Pensaba ir primero a por la C3 y luego el arma, pero… ¡Petigomos! ¡Dios, Teclas! ¡La suerte! ¡La suerte! Me lo está devolviendo. ¡Uy, coño! Otra Girara. Me está devolviendo la de Chanjun, eh. Mira. 4. Let's gooo. Otro Pitti ganado en tirada. 30, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Teclas? ¿Qué está pasando? ¡Tú, Bucreura! ¡Tú, Bucreura! Vamos, le beso los pies a Dios. Ahora una doble Arlequino sería… Se está bugueando. Esto es el glitch… El bug del doble legendario, gente. ¿Por qué se me está lagueando? ¡Oh! Vale, ¿lo ves bien? No, si se me laguea el sonido del juego. No sé por qué. ¡Pero otro Pitti ganado! ¿Qué le pasa? Otro Pitti ganado. No me lo creo. ¿Doble? ¡Doble, doble, doble! ¿No? ¿No hay doble? Bueno. ¿Qué es esto? ¿C5 ya? Ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está. ¡No! Espera, doble, doble. Doble, doble, doble. ¡Ah! ¡No! Bro, tirada, 8. Y tienes chapas. Pero no… Tengo chapas. Te tiene que salir esto. No llego para aquí. Sí. Obviamente no tengo nada más. Ya, ya, ya. No, 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 no. Y al final no ahorro nada, pero este 5 está muy bien. Vamos a 30. Pitti Gobos. Pitti Gobos. Nos la jugamos todas al Pitti Gobos. Pitti Gobos. Vamos a lloverse. Y Obendra va a tirar todo ya, hasta el final. Va, va, Pitti Gobos. Se confía, gente. Let's go. Oh. Tirada, 38. Vale. Tienes 3 tiradas más. 41. Te quedas a mitad de Pitti. C6. Está mal. Me la saco con la versión. Me la saco… Claro. 40 tiradas con la versión, con el mapa y con todo. Yo creo que te lo sacas, sí. Y teniendo pase y teniendo Bendy, te lo pasas. De todas formas, me parece muy loco, ¿eh? Que has sacado con más o menos la misma inversión que yo. Lo único que tenías más, porque tenías de base más que yo, ¿no? Sí. A ver si me llega para todos los subs. Oye, pues muchas gracias, que disfrutes esa Rekinos de 5, que tiene que ser un monstruo de destrucción total, ¿vale? Así que nada, ya me contarás qué tal, ¿vale? Dale, mucha suerte a todos y disfrutad de las tiradas. Venga, Teclas, que vaya bien. Buenas noches. Hasta chao. Siguiente invitado, Shiteshu, vámonos. Alex. Situción especial, se le va la luz en unos minutos. No. En unos minutos. ¿Por qué? Cortes de luz en Ecuador. ¡No! Alex, rápido. Es verdad, los cortes de luz estos del estado de excepción de Ecuador, loco. Alex, rápido. Tira. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. Tira. A ver, tengo piticero, tiré por Kazuha, tengo 100 en chapas, que nunca he gastado las chapas. ¡83, Condumi! No te da tiempo en 10 minutos. Te quedas sin luz. Tranquilo, voy a hacer el Prisas ahora. El Prisas, Tectic. Ahorita vamos. Prisas, Nojutsu. Ahorita. No tengo a Freeminet. A Linnet. A Freeminet. A Freeminet. Ha sonado como Freeminet, en plan gratis. Freeminet. Y a Shailin ya le tengo 6, C6. Vale. Bueno, es igual. O sea, ¿cuál es tu plan? ¿Hasta dónde llegas? ¿Dónde quieres llegar con esto? C6. Eh, C3 primero. A ver, hasta dónde. ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Alex! Dale, dale, que no pare, que no pare. 50-50 ganado, Primer Pity. Que no pare, que no pare. Que no pare, compadela, pare. ¡Vámonos! Ah, sí, en el... ¿Cómo es? En el baño de armas. ¡Eh! ¡Calla! ¡Oh! ¡Dios! ¡Vámonos! Ay, como te decía, en el baño de armas tengo... Siempre me ha salido unas tiradas. 20, 10 o 20. Nunca me ha salido más. Entonces, en el baño de armas sí tengo suerte. Vale, vale. Ay, pensé que no iba a llegar a las tiradas con lo que iba a haber a teclas. Dije, ya no llegué. Y bueno, por suerte, sí. Hemos comenzado bien, ¿eh? C1, en un momento. Sí, me sobran todavía. Quiero sacar las C2 primero y luego me voy al de armas, porque el de armas sí es muerte. No sé si voy a tener la misma suerte. El de armas es la hecatombe. Vámonos, va, 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 va. ¡No! Pero es tu personaje favorito, lo he visto en tu firma. Sí, sí. Yo fui el que tiró por el baño de armas de Kekín. No, 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 no. Porque nunca me salió. Bueno, yo qué sé, ¿no? ¿Ya es C6 tú, Kekín? No sé, dos creo que es, porque recién me salió la C1, creo. Bueno, pues mira, ni tan mal, ¿no? O sea, quiero decir, perder el pity con tu personaje favorito ni tan mal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo antes tiraba banner permanente para sacar a Kekín. Vaya terrorista, tú. Sí, sí, sí. Creo que llegué a tirar más de… No ve… 270 tiradas. Y nunca me salió Kekín, por eso tiré en Subban. Oh my god. Bien, vámonos. C2 y te quedan todavía 63k de protos. Vamos a por el arma, rapidito, amigos. A ver si tengo suerte. Mucha lanza, ¿eh? Buen presagio. Mira, no tenías la espada del Shingeki no Kyojin, ¿eh? No, nunca tiro mucho. O sea, normalmente es solo tirar por personajes y me saben salir muy rápido. Entonces, no tengo ni personajes ni Kirara. Por el momento ni a Kirara la tengo. Mira, Fish. Aquí se viene. Mira, mira. ¡No! A ver, también le sirve, pero… Ya la tengo, C2. Ya la tengo, C3. R3. R3, ¿tú? No, pero de aquí no me voy sin su arma. De aquí no me voy sin su arma. Vale, vale, es igual lo que te den, ¿no? Aunque la dejada de R3 sea mejor, ¿no? Sí, por la guadaña principalmente. Ah, amigo. Hay que pagar por la esquina, amigos. ¡Oh! ¡Rapidito! ¡Se salvó, amigos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! ¡Se viene la C3! 20. 30. 40. 50. Tampoco me lo quiero gastar todo para tirar a Clorinde a ver si sale. 60. Unos 25K. Unos 25K. Pues mira, te sale ahora Arlequino y ya está. ¡Bien! Fácil, ¿ves? ¡Vamos! Fácil. Vamos. ¿Y ahora qué? 38K te queda de condumión. ¡Síguete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué no? ¡Let's go! La C4. C4. Para no tener problemas de energía, ¿no? Venga. Sí. Y de una vez que estamos, ya que me está sobrando. Y además, soy semi-free to play. Solo le he metido dos bendis. Todo lo que ven es ahorrado. ¡Hostias! Pues sí que ahorras, eh. Aprender, gente. Sí, pero lo bueno es que, por suerte, a mí me han salido los perfumes que rápido. A ver. Se viene. Se viene. Se viene. A ver, a ver. Se viene. A ver. No me ha salido ni un doble, eso es lo malo. Bueno, a ver. No está mal, eh. ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Vamos! Escúchame, ¿qué más quieres? Alex, escúchame. Ecuador, por favor. Andorra, Ecuador. Andorra, Ecuador. Podéis cortar ya la luz, que me está vacilando el Alex este. Me está dejando con cara de pepo clown, tío. Por favor. O sea, ya está bien, ¿no? T4, su arma. Y te sobra. Y me sobra 27k. De clase. Has tenido más suerte que tú, eh. Hostias. Listo. Hemos cometido y me sobran seis minutos. Para probar a mi esquina. Antes que se me vaya la luz. Ecuador, espabila, eh. Hay que ir cortando ya, eh. Que nos va a vacilar a todos. Bueno, oye, Alex, que disfrutes de esa Requino C4 y su arma. Te va a carrilear bastante bestia. Así que, oye, enjoy, eh. Oye, Alex, muchas gracias por hacer las tiraditas con nosotros. Gracias por hacer speedrun de tiradas ahorradas con sudor free to play. Y que disfrutes muchísimo a Requino, ¿vale? Que vaya bien. Nada, hay la prueba. Para que no me digan que es Susge, por si acaso. Eh, 1390. Esos son más de dos bendis, eh, Susge. Sí, sí. Esos son de bendis regaladas o bendis de sorteos. Increíble, increíble. Nos vemos, Putu. Nos vemos, chat. Venga, que vaya bien. Chao. Julio, voy por ti, Arlequino. Buen nombre. Hola. ¿Qué onda? Entonces, vas a por Linney, ¿no? Me han dicho. Tiraditas por Linney, ¿no? Exacto. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a ver qué tal. Es el Linney fresco. Y a ver si sacamos el arco también, ¿no? Obvio, obvio. Obvio, obvio. Ahí está. Vamos a preguntar, ¿por qué 369? Es el número de mi suerte. Y ya. Ah, es un número de suerte que no es... No es una decena, sino que es una centena, ¿no? Tu número de suerte. Es 69 tu número de suerte. El 3 se está por estar, ¿no? O sea... No, no, no. El 13 es el suerte. Y estos números son... Ah, eh. Por un suerte, gracias. Vale, vale. Y ya. Bueno, el último. Sí, con la gira. Pity, creo que cuatro nada más. Vale. A darle. Ah, esperes, que no tengo el sonido. ¿Y cuál es tu plan? ¿Qué buscas? Tú ves tirando y me explicas, eh. Ok, literalmente... Eh... Saco una de esta morra. Luego voy por su arma y lo que me sobre, voy por... Bueno, lo que me sobre, literal. A esta morra de nuevo. Vale. O sea, hasta quedarte a cero, ¿no? Dios, a ver cuánto llevo. Uy. Por ahí, eh. A ver. A ver. ¿Por ahí? ¿No? O no. A ver. Esto es obvio Arlechino. O sea, aquí le pensamos. Ahí, ahí, ahí. Aquí, acá. Acá, acá, acá. Acá. Vamos, chiquis. Un Arlechino. Una luna. Una luna roja. Ahí, ahí. ¡Oh, qué cabrón! ¿Lo has visto uno que...? ¿Ha salido de G un microsegundo? Había salido de G un microsegundo. Bloqueada a la gente. Es doble, es doble. Es doble, bro. Ah, espera, que doble, que doble. Cuidado. Doble. Es que esta gente es mufadora profesional. O sea, es su trabajo. De hecho, yo creo que a llover se les paga. Creo que a llover se les paga por mufar pitis, eh. No lo dudo. No lo dudo. Tal cual, hermano. Mirada a diez. Yo creo que... Hostia, por un segundo he pensado que te había salido un arco de cinco estrellas y no entendía nada. El hermanito feo, pobrecito. Como si fuera el patito feo, te lo cuento. Es que nadie lo pela. Bueno, ¿qué? 50 o 60 creo, eh. Ok. O sea, obviamente ya sé qué es, pero tengo la esperanza de que sea doble. Porque... Porque sí. Igualmente te vas a sacar C6 tanto el hermano como la hermana, eh. Así que yo creo que no hay problema. Arlequino, C0. Vamos a por un doble de milagro. Tremenda voz del amor. A ver, bueno, una flota. Pensaba que te había dicho otra cosa. Que parece que era el pizorro. ¿Por qué no? No, porque cuando he dicho tremendo te has callado y pensaba que iba a ser otra cosa. Pero bueno, no pasa nada. Sigamos. Obviemos este momento. Ah, pero esta arma no. A ver. Ah, por el arma. No sé nada. Su arma es buena para ella. No te preocupes. Lo mejor es el tema de la guadaña. Ah, bueno. Estuve subiendo. Ah, no, no. Estaba en 0 creo ahí. Así que... A ver. Dios, te confío. ¿Te imaginas? Y no sé Kiki. Bueno, ya está hablando de Kiki, pero bueno. Vamos. ¿Qué busca? Lanzas, ¿no? ¿La lanza? Sí, sí. Yo creo que buscan la lanza rojita, sí. Ah, pues mira. ¡Nive! ¡Nive! Ok. Ok. ¿Un doble? Un doble así de puro churro. No sé ni para qué quiero doble, pero... Es bueno... Tener ambición. Tirada 3 o 4, ¿sabes? De hecho. A mí me ha costado... Casi 300 tiradas, tú, esto. O sea, 300 no, pero... 200 tiradas me ha costado el arma, tú. 200 tiradas me ha costado el arma. ¿Tenía que ir con cualquier cosa? Ah, ni de qué sé que hacen sus cancelaciones, así que... Solo voy a tirar porque... La población mundial manda eso. Las cancelaciones, pues obviamente, son buenas también. Las he mirado y no defrauda yo creo que ninguna, ¿eh? Y que salga morado, ¿no? Me cago. A ver. Es el doble. Doble, doble, doble. Mira, una linette. Bien. Vino su chiquis. Eso, ¿por qué has quitado a Kiki? Es que la quité. Sí, la quité. ¿Por qué has quitado a Kiki? ¿Por qué has quitado a Kiki del equipo, tío? Sí, mala mía. Mala mía. Mala. Ok. Lástima. No, bueno. Esta morra qué. Esta morra ni su casa la pelan. Escúchame, amigo. ¿Te parece bien que a partir de este momento, cada vez que salga una Kiki, pongamos el tema de la cumbia de Kiki? Dale, dale, dale. Vale. Tornela con bocinas, nada más. Bocinas sí que son en toda la cuadra. Ay, ¿por qué me está yendo a Kiki tan lejos, no, man? Me salían... al Kiki 10. El Kiki de armas ha salido muy lejos, ¿eh? ¿La han tirado a 3 o 4? No, ese, sí. O sea, casi, casi pierdo todo mi lejos ahí. Pero... ¿La morra qué? ¿Se está haciendo de rogar? ¿Qué quiere que haga? ¿Y haga la disco en billete? Oye, chambea. ¡Venga, va! ¡Oye! Oye, oberse. Ahí está, ¿no? Y tal, y tal. Creo que ahí está, ahí está. Ahí está, ¿mordardo? Bueno. ¿Qué tal es esto? Es... Sí. No sé. ¿60? ¿70? Ahora ya, ¿no? Tirada, no sé, ¿noventa y siete? En mi canon, literal. Bueno, esto va a ser el doble. Ahí está, estoy pensando que salga la morra. Y ahí... Bueno, ¿cuántos fue? Sí, 6. No, bueno. No, bueno, literalmente en la número 10 salió esta morra. Creo que ha sido Hard City, ¿no? O sea... Literal. Ha sido... Tirada al noventa. Creo que literalmente salió en la 89 esta morra. Puede ser. Sí, bien. Se debe jugar. Está viendo la necesidad. Ahora viene la suerte. Ha habido suerte en armas. Ha habido mala suerte en Arlequino. Pero ahora viene la suerte. Obvio, obvio. Es que estaba calentando. Ya ha perdido la micha, pero era parte del... Del entrenamiento. ¿Ves cómo vi la suerte? ¿Ves? ¿Ves? No, es que eres listísimo. ¡Eres listísimo! ¡La primera! ¡Era doble legendario! ¿Lo has visto? Literal, ¿no? ¡Literal! ¡Literal! Era la tirada... La tirada a uno. Tal cual. Y la otra era la última. ¡Hostias! Es doble, espate, es doble. Doble impostor era esto, ¿eh? Esto es... Espate. Si sale otro, es triple impostor. Qué bonito hubiera sido ver un triple, ¿eh? Ojalá. Creo que alguien en el Discord subió la captura de que le sale triple. Capaz, capaz. Alguno hay por ahí, seguro. Es muy grande la comunidad. Me sorprende que no fuera Chinto el wey. Bueno, acabas de recuperar mucho con esta Arlequino en tirada uno. Con el pity ganado, acabas de ganar años de vida. Arlequino C2, ¿no? ¿No creo? Ah, sí, sí, sí. C2, C2. Ahí está. Ahí está. Ay, ok. Ok. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Se sienta sola, no hace falta que la sentéis, es verdad. ¿En serio? Ah, sí, es cierto, ¿no? Es verdad, se sienta sola. Quizá el ritual es eso, dejar que se siente en su trono. Dale, dale, ahorita probamos. ¡Bueno! ¡Dice! ¡Vamos! No, no, no. De tres. Espera, ¿hacer cuántos guard? ¿C4 o C6? Obviamente C6, pero... La C6 es una burrada, ¿eh? La C6 es una burrada. La C4 está bien. La C4 está bien, pero vamos, la C6 es una burrada. Bueno, iré por C4. A ver si sale C6 al chile. Tienes chapas, ¿eh? Si sale como... Ah, sí, cierto, ¿no? Sí, tienes como unas cuantas tiradas ahí. Creo que 60 tiradas tiene más o menos. Las tres personajes habéis venido, habéis tenido bastante suerte. Vamos, mucha más que yo, seguro. Eso seguro. Vamos a ver. Ok. Voy relajado, calculando. Ok. Bien, o sea un nene. Bueno, otra. Madre mía, hermano. Madre mía. Madre mía, con dos, tres, cinco. A la bestia. Pues ya está. De cuatro. ¿Cuántas chapas llevo? Aquí 60 y pico tiradas. 68. Aquí van... Me sale para otro, pero... Pa' un piti más te llega, pero... Bueno, aquí ya me puse a hacer el bot. Creo que la puedo maxear, de hecho. No, no, aquí no la maxes. Sé que llevas media hora, cabrón. Escúchame. No, 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 o sea... O tiras gachapón, o te vas, eh... A tomar por culo. Aquí, aquí. Aquí, pero bonito, pero bonito. A ver. Bueno, ya qué importa. Me pongo a farmear, empecil. Hazlo tonto. Tienes mapa, ¿no? Eso sí. Oye, si quieres farmear, tienes buen mapa. Aquí, aquí está. Ahí está. A ver. Cinco... Cinco estrellas. No, pate, como cinco, no. Pate. Ahí, cinco, cinco, cincuenta. Ay, pate, me trabé. Le estoy dejando. Cuenta, cincuenta ganados. A ver. Sol y la luna. El sol rojo. ¡Hostia! ¡Otro! ¡Otro! ¡Nice! El sol rojo. Increíble, tío. Hay gente con mucha suerte, tío. ¿Cómo puede la gente tener tanta suerte, tío? ¿Yo? Tan mala suerte, tío. ¿Qué es esto, tío? Mira con sus dos hijos. Espérate, que aún te quedan tiradas, ¿eh? Bueno, oye. ¡Hala, viva! Arlequino C5 con su arma, con 72k de brotos, está muy bien, ¿vale? Está muy bien, ¿de acuerdo? Que yo con lo mismo he conseguido la C2 y su arma, ¿eh? Te lo recuerdo. Así que, bueno. Muchísimas gracias por tus tiradas con nosotros. Disfruta de Sarlequino hipercarry y ahora yo no me iría a pegar hasta que no la suba, ¿eh? Que tiene mil de vida y te va a pegar muy chulo y te va a mandar al otro barrio. Así que, oye. Sí, cierto. Que disfruten mucho de Sarlequino y mucha suerte en las próximas tiradas, ¿vale? Gracias, gracias. Bonita noche. Bueno, día, mañana. Día, día, día. Venga, que vaya bien. Chao, chao. Chao. Siguiente invitado a la noche, por favor, o invitada. Hola, Eula del McDonald, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí. Comparte pantalla. Vamos a ir metiendo el nitro, que es un poquito tarde y la gente quiere tirar ya. Así que vamos compartiendo ahí, perfecto. Y me vas explicando un poco la idea. A ver. Vas a por el pendejo Arlequino C6. Aquí se todo. Eso lo dice todo. Vale. Ok, pues vamos a por esa Arlequino C6. A ver, ¿qué tienes preparado? Dale caña, dale caña, free to play. Dale caña. Bastante loco. A ver, empezamos aquí. Mira, ya vienen las kikis. Ya vienen las kikis. Si sale kiki, pongo la canción, que conste. Ya tienes título. Bro, entre toda la gente que lleva hoy… ¡Eeeh! ¡Aaah! Entre toda la gente que lleva hoy, llevan como 400k de protos casi, ¿eh? Entre todo lo que han gastado y chapas. O sea… Sí, muchos sims de Arlequino. Muchos ballenator. ¡Oh, un chiquiu! Se viene. ¡Oh, es la última! ¡Oh! Sí, la quería, la quería. Ah, pero que es el arco. Pensaba que era el banner de personaje, tú. ¡Oh, my God! Pensaba… No, primero el arma. Yo estaba esperando a la kikino, tú. ¿Quién es Haneki? Gracias, Haneki, por traer algo de buena suerte. Vale, vale, vale. Bueno, arma de Linney. Ya se tardó mucho. ¡Oh, ahí está! Agüita de waifu. Venga, va, 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 va. Ahora, la danza. Y ya nos despedimos. Vamos a separar. Nooo. Espera, ¿doble? ¿Doble? No. No hay doble. Pues nada. Siempre tengo la suerte aquí. Igual es buen libro, ¿vale? Mejor que el libro que me ha salido a mí, ¿vale? ¡Oh, tirado a 30! ¡Oh, 40! Pitigobos. Pitigobos, Pitigobos. Agüita. Ya, ya, ya. Ok, pues ya lo tenemos. A ver, mira, 6. Ya debería salir aquí. ¡Olé! Aquí está. Muy bien, la cámara, voy. Oh, me he quedado a gusto, ¿eh, gente? Joder. Lleva toda la noche aguantando. Vamos, es Arlequino. ¿C qué? ¿C cuánto? Vamos y vamos. Ah, C cero. Todavía no sacó. Ah, que no ha salido Arlequino todavía. Pues mira, ahí está. Gutmo. Nos trae la buena suerte. La última. La primera falta en 6. Pitigobos ganado, ¿no? No, ya lo tenía asegurado. Ah. Ahora sí ya es 50. Vale, vale. Que sí que sale, mira, mira. Mira, aquí sale y encima Pitigobos ganado. Mira, ¿lo ves? No, ahí salió un Diluc. No, el Gutmo, el Gutmo, el Gutmo. El Gutmo nos trae la suerte. Gutmo nos trae la suerte, cagaste. No, yo sí he cagado, pero esto es un Pitigobos ganado. Mira, mira, mira. Mira, 3, 2, 1. Cero. Es señal, es señal, eh. Es señal. Pitigobos ganado. ¡Qué era señal! Ahí está. Ahí está. La primera es tu selección. Para no gastar papel. Hay que hacer un Perfect. ¡Ojo! Hay que hacer un Perfect y que vaya con tanto poder. Que se vaya... ¡Eh! Diluc. Doble, doble. Doble, doble, doble. Estirada 2. No, no saltes. No saltes. Pues eso, por donde iba la conversación. Si te haces un Perfect con mucho poder, puedes conseguir que el torpedo vaya directo por la cañería. y ya no tiene... ¡Ah! ¡Tirada 20! ¡Me la saltí! ¡No! ¡Tirada 20! ¡Te la saltaste! ¿Qué hiciste? ¡Perdón! ¡Ojo! Tirada 50, ¿no? ¿Es esto? ¡Sí! ¡Cincuenta, amigos! Una, una, una... ¡Una! ¡Ap! 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 ¡Rekinoo! ¡Aaah! 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 C3, ¿no? Esto. Ahora sí. Ahora sí. Vamos esa C4. Vamos esa C4, amigo. Vamos. Vamos. C4, 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 C4. C... ¡No! ¡No! ¡Burro! ¡No! 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 Doble. ¡Doble, doble! Oye, no hemos visto ni un doble. ¿Eh? Hoy tenemos, generalmente, pura ballena. Incluso ballenas free to play. ¿Eso existe? Sí, es una paradoja. Pero puede existir. ¡Ah! Ahí está. Cuidado, doble. A ver… ¡Doble, mira! ¡Cuidado, eh! Puede ser, puede ser. Que salga Jin, que salga Jin. ¿Cómo que Jin? No, no, ni Jin ni Jon. No la tengo, no la tengo. Pues una espada del tiempo. Mmm. Te ha costado el pacto metal, literal. Sí, eh. O sea, a ver. 62.000 protos, Arlequino C2 y su arma es bastante estafa, ¿no? La verdad. ¡Oh! Prontito. Vamos, va. Necesitamos aquí el Arlequino 100 por 100, eh. ¡Sí! ¡Vamos! Pity ganado en tirada 40 y poco, ¿no? O 30 y pico. 30 y pito. 40, 40. No, 35, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Eso es un pito muy grande, ¿no? Ah. 30 y pito. ¡Oh! La última constelación. Tirada 30 otra vez. ¿A qué viene la última? Es aquí. ¡No va, es aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡P6! Madre mía, tú. Eso sí, también te digo. ¿Ahí? Has gastado 97.000 protos, eh. Bueno, no, 100.000. Sí, he estado muchas bendiciones. ¿Te has gastado? Sí, sí. Son 30 bendiciones enteritas. ¿Cuántos me ca... 80 a un piti entero. Justito, justito. ¿Le damos para Linney o lo dejamos así? Lo que tú quieras. No sé. O sea, quiere decir, si quieres tirar por Linney. Ya tengo su arco. Ya, ya. Pero bueno, no te obliga a sacar a Linney, ¿eh? Tú verás. Es que no le cae a nadie más que a Linney. Vale, dale, dale, dale Candela. Se puede. Se puede. Y te sobran 3.000 protos. Aquí su hermana. Ahora falta su hermano. ¡No! ¡El personaje! Bueno, gente, eso sí. ¡Ah! ¡Parece, parece, parece. ¡Salud! ¡Te sale kiki! ¡Una vez más en un gacha! ¡Puño verse, te la metes y te agachas! ¡Solo parme o dinero! ¡Y da hoy me tranca como chacha! ¡Cuido por mi brillete! ¡Te queda una multi, tú! ¡Una multi! ¡Oh! ¡Ah, ya no! ¡Hasta la última próxima próxima! Espera, que tienes pa' otra. ¡Que tienes pa' otra! ¡Oye! Y... ¿Cloryn de qué? Pues lo que salga aquí, sale 50-50, bien. Si sale, pues... ¡Alarro! Bueno. Sí, lo tienes súper asegurado. Pero bueno, si te da el bajón y te desmotivas del Inei, siempre puedes guardarte eso para Cloryn de si quieres. ¡Ah, te puse solita! Sí, claro. Si te falta un personaje, ahí está. Pues oye, enhorabuena por esa... Arlequino C6 con su arma que la disfruten muchísimo. Disfrútala por mí también. Soldado caído, chat. Soldado caído. Y nada, que vaya muy bien y mucha suerte en las próximas tiradas, ¿vale? Sí, igualmente. Muchas gracias. Venga, chao. Buenas noches. Chao. Pues nada, gente. Siguiente invitado, invitada de la noche. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. ¿Cómo estamos? Esperando. Esperando, ¿eh? Se ha hecho largo, tú. Llevo una hora y media de vídeo de tiradas de subs. Bueno, a ver, cuéntanos, enséñanos. ¿Tú también tienes más protos que yo o qué? No, estoy casi a la par que tú. O sea, 400 deseos nada más. Bueno, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Pero sí, ¿cuál es tu plan? Yo iba, yo con tus condumios iba por C2 más arma. ¿Tú qué pretendes? Ahorita estoy con asegurado. Vale. A 10 deseos nada más, creo. O sea, C3 quizá, ¿no? De Gian, porque el último personaje que tiré fue Furina con su arma y mala suerte tuve con el arma que me salió el arma de Baizu, me salió la espada esta celestial. Y en el tercero, Zelda 2, recién me salió su arma de Furina. Así que voy a primero ir por las armas. Por el tío, por las armas no, por la arma, por la lanza nomás. No quiero que empiece el arco porque no tengo alineada tampoco. Vale, vale, no mufes, no mufes. Vamos a por el arma, a ver si sale prontito y ya te lo quitas de encima. Que no te pase como a mí. Eso sí, hoy con las armas la gente no ha tenido tan buena suerte, ¿eh? Yo creo que te toca. Sí, sí, estoy. La gente no ha tenido mucha suerte con las armas, pero ojalá. Te toca, te toca tener suerte. No. Te toca. No seas conmigo. ¿Se van a ir de Saran? ¡Eh, tirada 40! Por favor, por favor, que salga el arma. Tirada 40. Esto sería un respiro increíble ahora el arma, ¿eh? Oye, a verse. ¡Búrratelo, va! No. Esta no es, ¿eh? Esta creo que no es. Esta creo que más para Benet o así. Y no sé yo. Pues nada, al menos te ha salido tirada 40. Ahora tienes un asegurado del promocional y podría ser la lanza con muchas más posibilidades. Así que vamos a rezar para que ocurra eso. Multi, 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 multi. Ahí está. Ahí está. Si sale la primera... No, porque... A ver, ¿está más? Estoy volviendo a repetir lo que me pasa con Furina. Es que pasa mucho esto. El banner de armas es criminal. O sea, es... Es dramático. Pero cuidado el doble. ¿No? No. ¿Linei no lo tienes? No. ¿Ganyu? Nunca... Tampoco. ¿Tignari? Tampoco. Pues... Pues te toca... Va a estar ahí de... Te toca así. ¿Qué es como? Es un Samsara. Bueno, ahí está. Oye... Tío, el banner de armas hoy está criminal. Están literalmente amortizando la skin, ¿eh? Están cobrando su dinero por la skin. Skin de 300 euros, tío. La gente se queja en el LOL de las skins de 20 euros, ¿eh? Apunten. Ahí tienes una skin. 300 euros. Poder. Ahora. Vaya scam, hermano. ¿Vale? Pues ahora, ¿cuál es el plan? Que salgan prontitos las alergias. Ojalá. Vale. Pues dale caña, compañero. Mira qué prontito. ¡Uy! ¡Uy! Tiro 10. Mira qué prontito. Así de prontito o más prontito. Si fuera más, mejor todavía. Pues mira. Ahí la tienes. ¿Otra? ¿Otra? Vale, bien, bien. Arlequino carreando la mala suerte del... del banner de armas, ¿eh? Me estoy... Se me están poniendo los dientes largos, tío, para meterle un tarjetón más, ¿eh? Pero no, no. Me voy a controlar. Bueno, Arlequino... C... C1, aquí. ¿No? Para ir mejorando la ecuación. ¿Cómo lo ves? Hola. Ojalá ya si esté cerca el C2. Con el C2 me conformo. Venga, es a C1, prontito. C1, aquí. Bien, ahí. Gracias. Vámonos. Chifras. Oye, muy bien, ¿eh? Un Arlequino tirado a 10. Otra a Pity ganado. Y te quedan 150 deseos. Literalmente tienes la C2 asegurada, pase lo que pase ahora. ¿Vale? Sí. Sale aquí... No, no, no. Arlequino C2. Se viene Arlequino C2 con otro Pity ganado. C2, amigos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira, ya estás. Ya estás como yo y te sobran 70 tiradas. y un millón de chapas. Hombre, vas bastante bien, ¿eh? O sea, literalmente, tú tenías más o menos lo que yo tenía. Más o menos. Lo mismo. Pero te sobran 105 deseos. Se viene la C3, amigos. Por favor, te voy a mimar. Ah, no, yo le tengo a mimar. Tengo todo su sed ya. ¡Uy, mira ahí! ¡La C3 gana todo! Este señor ganó la causa, amigos. Ganó. ¡Hoy ganó Perú! Iba a meter en Evo ahorita, si es que salía algo mal, pero como está C3, bueno, me conformo. No es necesario que la recalpuse. Lo iba a hacer ahorita mismo, pero... Está bien. Yo creo que no hace falta hacer tarjetón. Y a ver, yo te lo agradezco. Si lo haces con mi link, yo lo agradezco, pero hay que hacer una llamada a la conciencia, ¿vale? Así que enhorabuena y que disfrutes mucho de Reiki no papu. Que vaya bien. Dale, puto. Venga. Chao, chao. Buenas noches. Vamos con el último invitado de Brian. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí ya esperando toda la noche por esto. Eres el último. Literalmente, tu misión es humillarme como el resto, ¿vale? Tanto en la suerte como en la cantidad de condumio. Vamos a ver cómo va la humillación aquí. Bueno, así está el plan. Pues sí. Me humillaron, chat. Todos los subs hoy tienen más tiradas que yo, tío. Es increíble. Ahí como buen camarón de puras bendiciones. Sí, sí. Hoy soy yo el humilde. Pues bueno, ¿cuál es tu plan? El plan es C2. ¿Vale? Sin su arma. No, es que Lorina tiene dos buenas razones por las cuales le quiero tirar. Más importante que el arma, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Vale, 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 vale. Oye, a ver, es comprensible. Es comprensible. Eres la primera persona que veo que resiste a los encantos de la guadaña. También te lo digo, ¿eh? Sí, es que también ya tengo un buen set y entonces pues ya se compensa. Dale caña. Dale caña. A ver si sale pronto es C2 y te da para... para las razones que tengas tú por tirar por Clorinde. Claro. Sí, también te tengo que agradecer porque tanqueaste mucho la mala suerte de todos los subs. Ahí lo tienes. La mala suerte. Joder, tío. Soy una desgracia con piernas, tío. Soy una maldición de Jujutsu Geisen, tío. Muy bien, muy bien. Vámonos. Dale caña. Tuvimos suerte, igual, con Neovilet. Hubo una época ahí. ¡Eh, eh, eh! Se viene, se viene. No será usted otra Arlequino, ¿no? ¡Otra Arlequino! ¡Otra Arlequino! Tal vez si el arma no suena tan mal después de todo. Ahí está. Ahí está. Se viene otra vez. Cuidado. Por favor. No quiero la canción de Kiki. La tengo preparada, ¿eh? Por si acaso. Uf. Se hace del rogar, ¿eh? ¡Aaah! ¡No! Momento mafioso. Mafimona llegó a la casa. No hay canción de Kiki. Ni tampoco hay maldición de Putupau, Kaisen. Eh… Bueno, ahora sale prontito. La tirada 10, ¿te sirve? Me sirve, me sirve mucho. Se arregló el piti. ¿Has visto? Era o lloverse diciendo un sub teniendo mala suerte. Que no, que era broma, tontorrón. Mira, toma. Ahí lo tienes. La tirada 4, ¿eh? Por si te habías asustao. No te preocupes. No mames, Putu, bendíceme. Bro, ven a las tiradas de subs. Pues ya está, ¿no? C2, te sobran 250 deseos. ¿Cómo lo ves? A ver. Lo veo muy fino, pero… Te acabas de sacar a Relequino C2 con 160 deseos. Ni yo me la creo. Y con chapas tienes 20 deseos más, ¿eh? Cuidado. Un as de respeto así a la arma por si tienes suerte tú. Ya que eres la última persona. Podría ser en plan… Yo qué sé. Un as de respeto y ¡pum! Te sale el arma. Y si no, a tomar por culo. O te vas a… Te vas a baitear si tiras ya por el arma y fallas el piti. Mira, nada más porque me salió la C2 muy rápido y por ser el último me la juego. Nada más un piti. Un piti, un piti, va. Un piti, un piti. Este es el piti. Tirada 70. Y tienes 20 y pico deseos ahí en el… Cuidado, gente. Podría ser… ¡No! ¡Dios! Este banner está maldito. No tiréis ninguno. Está maldito. El RNG está abajo. Bueno, a las celestiales como que es de lo mejor que te podría haber salido de piti perdidos, ¿no? Supongo. O el jade, quizá. Nada, Efe. Lo siento, amigo. No fue buena cal, ¿eh? No fue buena cal. Vaya mío. Pero igualmente has tenido mucha suerte. Creo que te sobra más de lo que esperabas aún con esto, ¿no? Porque es que literal tú ahora compras con chapas y tienes más de 200 tiradas igual, ¿eh? O sea que para Clorinde te da, ¿eh? Sí, sí. Chansey también sacó el otro cinco estrellas. Es que no sé si es el Setos este o es SigeWine, la verdad. Pues habrá que ver ya en la siguiente actualización. Es un poco locura que todo el mundo ha ganado todo en el banner de Arlequino y todo el mundo ha perdido todo en el banner de armas. Es que es una locura. O sea, este banner y el otro es aquí todos ganan, aquí todos pierden. Pues oye, enhorabuena por la Arlequino C2, ¿vale? Que disfrutes mucho de ella y mucha suerte cuando vayan las tiras de Clorinde, ¿vale? Sí, muchísimas gracias, porque igual tú, como siempre, tanqueando la mala suerte y dándole todo a tus ships. Alguien tiene que tanquear. Alguien tiene que tanquear. Pues oye, muchas gracias a ti y que vaya bien, ¿vale? Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Pues bueno, gente, ya estaríamos. Nos vemos en el próximo vídeo que llevamos literalmente dos horas grabando este vídeo. Espero que Cronover lo tenga fácil para editar, pobrecito. Y nada, hasta la próxima. Sed felices. Peace. 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 CC por Antarctica Films Argentina